Entonces estás buscando qué es marketing de afiliados o affiliate marketing. En este video te voy a explicar qué es, cómo funciona y algunos de sus beneficios. Por si no me conoces, mi nombre es Laura y soy la co-founder de The Fitco. En este canal vas a encontrar mucha información que te ayudará a crecer tu negocio online. Si te interesan estos temas, te invito a que te suscribas al canal y le des a la campana para que puedas recibir notificaciones cada vez que subo un video. Entonces sí, el marketing de afiliados es una de las formas más populares hoy en día de ganar dinero en internet. De por sí te la menciono en un video que te voy a dejar por acá, en donde te digo cuáles son 7 formas en las que puedes ganar dinero en internet. Sin embargo, no todo el mundo sabe exactamente de qué se trata, cómo funciona, ni cuando lo están haciendo le ve realmente los beneficios porque no sabe cómo manejarlo. Entonces en este video te quiero explicar muy bien de qué se trata, cómo funciona, cuál es el proceso que tienes que seguir y algunos de sus beneficios. El marketing de afiliados es un tipo de marketing en el que las empresas recompensan a las personas cuando estas personas promocionan y venden productos o servicios de la empresa. Entonces tú como persona, si quieres obtener algún beneficio, lo único que tienes que hacer es recomendar, sugerir, hacerle llegar el producto y servicio de esa empresa y cuando lo vendes, entonces esa empresa te va a pagar una comisión a ti. Ahora, ¿cómo funciona esto? Créeme que en internet actualmente existen muchos programas de afiliados en los cuales puedes aplicar. Probablemente la mayoría de los productos o servicios que estés utilizando o consumiendo actualmente tienen un programa de afiliados y les puedes sacar algún provecho. Por eso mismo, lo primero que yo te recomiendo que hagas es que veas cuáles son las cosas que más te gustan, más utilizas, herramientas, programas, cualquier cosa y simplemente veas si tienen un programa de afiliados. Lo otro, cuando encuentres los programas de afiliados que te gustan, simplemente aplicas en ellos. Una vez que aplicas en ellos, ellos te tienen que aceptar, tienes que cumplir ciertos requisitos y cuando te aceptan, te van a dar un link. Ese link es el que tú después vas a colocar en tu página web, tu canal de YouTube, tus redes sociales, tu blog, artículos, etc. Y a partir de ahí es que empiezas a promocionarlo. Entonces, cuando empiezas a recomendar en todos tus sitios, en todas tus redes sociales, esto le va a llegar a varias personas. Y ahí, cuando estas personas se convenzan y quieran adquirir ese producto o servicio a través de tu link, entonces es que vas a agarrar y esa empresa te va a pagar una comisión por esa venta. Aquí yo solo quiero resaltar un punto. Sí, muy bien, tú vas a tener tu link que vas a promocionar, pero tienes que tomar en cuenta que no todas las empresas permiten, creo que la mayoría de las empresas no permiten que tú compartas directamente ese link. Si tú compartes directamente ese link y la persona hace una compra a través de ahí, entonces no te van a pagar, no va a funcionar este programa. La mayoría de las empresas lo que promueven es que tú crees contenido que posiciones en tu canal de YouTube, en tu página web, artículos, etc. Y a través de este contenido que esté ya posicionado en internet, cuando las personas hacen clic ahí, es que te van a pagar una comisión. Entonces tienes que evaluar muy bien, tienes que leer muy bien los términos y condiciones de estas empresas, porque puede ser que si tú quieres compartir directamente ese link, no vayan a tomarte en cuenta esa transacción y no te van a pagar. Entonces te preguntarás, ¿cómo puedes promocionarlas en este caso? Yo te voy a dar dos formas. Una de las formas es crear una audiencia y justamente las redes sociales se prestan muy bien para esto. Si tienes un canal de YouTube, si tienes Instagram, si tienes otras plataformas, aquí se supone que tú tienes que estar compartiendo contenido de valor para esa audiencia, cosas que le interesan a esa audiencia, estás creando una credibilidad, la estás haciendo crecer y entonces de esa forma, cuando estás en un canal de YouTube y quieres promocionar alguna herramienta o algo, como es en el caso de marketing, como nosotros mismos te hemos dicho, simplemente haces un video que está ya colocado en internet y cuando tu audiencia lo vea y quiera adquirir ese producto, va a utilizar tu link. Entonces el crecer una audiencia está muy bien. Lo otro que puedes utilizar es agarrar los que son los ads de YouTube, de Facebook o de otras plataformas. Te puedes ayudar mucho de esto para impulsar estas páginas, estos contenidos y hacerle llegar de esta forma tu link, tu contenido a muchas más personas que no están actualmente en tu audiencia. Ahora los beneficios. Créeme que esto es una forma de marketing de ganar, ganar para todos. A ti como persona que quieres ganar una comisión es perfecto porque tú no tienes que crear el producto, no tienes que encargarte de la logística, no tienes que encargarte de nada operacional. Tú solamente te encargas de llevar tráfico al sitio donde tienes el link y listo. Tratar de conversar a la persona de hacer la compra. Eso es lo único de lo que te tienes que encargar tú. Entonces te libras de crear, de operaciones, de logísticas, de envíos, de todo lo demás. También es un ganar para la empresa porque a través de estos programas ellos pueden llegarle a muchísimas más personas. Hay muchas personas que están creando contenido sobre su producto o servicio. Están personas sin que ellos las ubiquen, tratan de vender su producto o servicio. Obviamente a todas las empresas les interesa esto porque tú como persona vas a intentar vender para ganar una comisión y a la empresa le interesa vender también. Entonces estas dos partes están ganando. Y también para no dejarlos de lado, también los clientes, los consumidores. Es una forma de ganar. ¿Por qué esto? Porque ya no solo tienes a una empresa que te está tratando de vender, sino que además consigues contenido de valor de otras personas que sí están promocionando un producto o servicio, pero te dan mucha más información de ese producto o servicio, te dicen cómo utilizarlo, te dan pros y contras, te lo comparan con otras cosas. Entonces es muy fácil también para el cliente o el consumidor conseguir mucha más información si todavía no sabe de un producto o servicio. Entonces, sí, ganar, 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 ganar para todas las partes. Y ya para que te des una idea de la magnitud de todos los programas que puedes encontrar de afiliados, Amazon es uno de los más grandes. Sí, me imagino que tú has comprado o has visto a alguien que haya comprado cosas en Amazon. Y resulta que tú mismo puedes tener un link de afiliado de Amazon a través del cual puedes promocionar productos o servicios. Es así. Tú, si tienes lo que te dije anteriormente, blogs, redes sociales o cualquiera de estas cosas, puedes colocar un link de Amazon promocionando cualquier producto que se venda en Amazon. Y no, esto no es lo mejor. Resulta que la persona no solo tiene que comprar en este caso el producto que tú estás promocionando de Amazon, sino que además ese link le puede servir durante las 24 horas siguientes. Es decir, que si una persona se mete en ese link y compra cualquier producto en Amazon por ese tiempo, entonces tú vas a recibir una comisión por la venta total. Entonces, muy buen programa. Y bueno, espero que hayas entendido mucho más de qué va esto de los programas de afiliados. De todas maneras, si de verdad quieres implementarlo, quieres meterte en este mundo, te voy a dejar un video por acá en donde te doy algunos tips de cómo puedes hacer de mejor forma esto de los programas afiliados y puedes encontrar los mejores programas de afiliados para ti. Entonces, si crees que este video te fue útil, te gustó el contenido, le puedes dar un like. Si tienes alguna duda, pregunta, sugerencia, algo que quieras saber, simplemente déjalo en los comentarios y con mucho gusto yo responderé y te ayudaré. Si no te has suscrito al canal, te lo recomiendo un mundo porque voy a estar colocando mucho contenido y lo puedes hacer por este lado. Y si quieres ver otros videos relacionados del canal, simplemente haz clic en cualquiera de los que va a aparecer por acá. Nos vemos en un próximo video. Chao.